Saludos, bendiciones, saludos, saludos a los que están, a los presentes, a los oyentes, a los vicentes, saludos a los que se fueron, bendiciones, paz descansen, saludos para todos, para los netrales, para los primos, a los del pacto, saludos para todos, para todos, para los que están aquí, espera, ah, que, que, como se dice esa palabra, polémica, que polémica, se ha llevado de años, de años, se ha llevado una polémica, que ciñesta, gusanos, 27 insectos, mi opinión, mi opinión, no es mi opinión, es la realidad, la realidad, es la realidad, estamos en el 2021, ¿verdad?, 2021, de, de, del 2000 para arriba, ya todo, hay un concepto nuevo, ah, ¿qué pasó?, se borró, no, lo que pasa es que había confusión, no había mucha información, confusión, en lo que había pasado, de la guerra, de, 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 de los comentarios, mira, vamos a informarnos, vamos a informarnos, y antes de que tú me digas a mí un mensaje, hay ahí que me escribas, hay un de esto, mira, escúchame, mira, a los tiempos de allá, se habló que, que los nietas hicieron esto a los 27, que los 27 hicieron aquello a los nietas, los nietas son gusanos, que los 27 son insectos, mira, la guardia, la administración de corrupción, es el culpable, de toda la confusión, que ha ido pasando en estos años, en base a los nietas, y a los 27, me explico, ellos envolvieron masa, dando mentiras, información falsa a los 27, y a los mismos nietas, o sea, ellos fueron la causa, de que hubiera guerra entre los nietas y los 27, ellos vieron que los nietas estaban creciendo, los 27 estaban creciendo, ellos vieron que, era una, ¿cómo se llama esto?, una organización poderosa, que ya se estaba sumergiendo, y si se unían ellos, si se unen los nietas a los 27, decía la corrupción, ya, primera, no vamos a poder, ¿qué podemos hacer?, ah, pues vamos a mantenerlos separados, y eso es lo que pasó, y durante muchos años, hubo guerra, hubo sangre, derramamiento, muerte, aquello, los otros, llegó la conclusión, de que siempre ha sido nuestro enemigo, la guardia, la institución penal, la corrupción, ellos son la causa, de nuestras tribulaciones, mutuales, ¿me explico?, ¿sabes?, tanto los nietas, como los 27, andamos buscando, mejorar, nuestro porvenir, proteger, a los nuestros, ¿entiendes?, si, de que, de que, de que nietas tienen, eh, 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 dañado frutas, vera, en los nietas hay gente incesta, hay gente gusana, escondido, bajo las sábanas, igual que con los 27, igual que con los reyes, igual que con los blogs, igual que con los, con los trinitarios, igual que con todos los grupos, y toda la asociación, y toda la mafia, y toda la jodienda, todos tienen sus filtraciones, sus filtrados, sus chotas, sus puercos, mira, los líderes grandes, de la asociación nieta, y los líderes grandes, del grupo 27, se reunieron, se habló, se contaron muchas cosas, que no se sabían, y ahora se saben, verdades, trajimos a reducir muchas cosas, pam, 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 se puso todo sobre la mesa, oye, se hizo un pacto, en sangre incorrompible, ahora hay, ahora hay, G27, J80, igual que con los 25, igual que con los reyes, igual que con los trinitarios, hay pactos, que no se pueden, romper, palabras, que valen más, que el dinero, palabras de hombre, metas, que hay, en la mente, de, 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 de gente con sabiduría, para progresar, mejores, mejores Estados Unidos, que en desacuerdo, hoy día, la asociación, nieta, ha crecido, mucho más, igual que con el grupo 27, ha crecido, se ha expandido, mucho más, hay un respeto mutuo, hay muchísimos cantantes, que son, G27, hay muchísimos cantantes, que son nietas, hay otros que son reyes, muchos, lo, lo, lo proclaman en sus ocasiones, muchos lo mantienen callados, pero, en la larga de alcanzar, es porque, hay respeto, hay unidad, es la única forma, de poder, prosperar, o sea, dejemos ya, la ignorancia, no te estoy llamando, a ti inocente, ignorante, pero, en nuestra ignorancia, no podemos, no comprendemos, no sabemos, porque hay datos, que no hay, ya, no hay guerra, no hay, lo que queremos es, paz, para prosperar, unirnos, vamos a vencer mejor, la guerra, es contra la guardia, contra los, ya ustedes saben, entienden, mira, de que hay, virados los hay, en todos lados, con esto, ya voy a terminar, para no expandir mucho, nietas, 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 no es, no es, no es gusano, no, no somos gusano, y, los, G27, no son insectos, sabe, quitemos eso ya, de la mente, de que, porque, no, 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 hay un concepto nuevo, hay una visión nueva, hay un entendimiento, más claro, pero, entienden, vamos a seguir para adelante, por eso es que Anuel, por eso es que Anuel, ya no puede, ya no ha dicho cosas, que tiene, que ha dicho antes, que son, disparates, que él ha dicho, porque en su inocencia, en su ignorancia, no sabía muchas cosas, y ya no las, ya no las habla, oye las canciones de hoy, el nuevo álbum, y las canciones antes, cuando él decía, tirando puyas, ya las puyas no las tira, porque ya hay más, más entendimiento, ya, ya hay más capacidad, ya se entiende más las cosas, mira a ver si Franco en Gorila, Franco en Gorila no habla mierda, de nada, de nada, y ese hombre rojo, colorado, hasta los últimos, G27, y tiene mi respeto, y como el de muchos más, es respetado, y esa vela que hay, igual que Pacho, el antifeca, todo lo sabe, todo se sabe, hay unión, hay unión, vamos a meter mano, vamos a seguir para adelante, dejemos ya de regar cizaña, de que, de que ustedes son estos, aquellos, los otros, bla, bla, mira, el que es insecto, es insecto, el que es gusano, es gusano, el que es chota, es chota, el que es un puerco, es un puerco, a ese si hay que sacar, de lo demás, vamos para adelante, los amo mucho, con mi respeto, de verdad, de corazón, y nos veremos la próxima, bendiciones, y saludos para todos.